¿Qué tal amigos? A petición de muchos traigo a ustedes un video estudio sobre la defensa escandinava, concretamente con la variante dama d6. A la defensa escandinava llegamos tras las jugadas e4 y d5, donde habitualmente las blancas juegan e por d5. Acá las negras tienen dos jugadas a considerar, dama por d5 y caballo por f6. Acá en este video veremos dama por d5 y la continuación estándar es caballo c3 atacando a la dama. Por supuesto pueden existir otras continuaciones que debes estudiar igualmente, pero que no serán objeto de estudio en este video, tales como caballo f3, o d4, o c4, pero todo esto deberías estudiarlo por tu propia cuenta. Te recomiendo no juegues la defensa escandinava si no dominas ni tienes estudiadas las anteriores variantes mencionadas. Pero bueno, caballo c3 entonces es lo estándar y dama d6. Bueno, esta será la retirada de dama que emplearemos en este estudio. Por supuesto existen al menos otras dos retiradas muy jugadas, como la clásica dama a5 y también dama d8. Pero bueno, sin más, vayamos a ver nuestro estudio de la defensa escandinava variante dama d6. Ok, entonces e4, d5, e por d5, dama por d5, caballo c3, dama d6, d4, c6. Esta será nuestra jugada estándar en todas o casi todas las variantes. Su idea es controlar tanto la casilla d5 como b5, además de habilitar la casilla c7 para nuestra dama en caso de ser amenazada. Entonces la primera variante que veremos será caballo f3 por parte de las blancas. Y acá, por supuesto, aprovecharemos de desarrollar nuestro alfil de c8 antes de cerrar nuestra cadena de peones. Entonces alfil g4 clavando al caballo. Se está amenazando alfil por f3 seguido de un dama por d4 si es que las blancas retoman en f3 con la dama. Entonces lo habitual es alfil e2 desclavándose. Seguiremos caballo f6 en roque. Otra posibilidad de las blancas es jugar con h3, a lo que seguiremos con alfil por f3, ya que alfil h5, que también sería posible. Siento yo que no es del todo recomendable porque las blancas tras g4, alfil g6, h4 adquirirían mucha iniciativa. Podríamos ahora responder con h5, pero tras un caballo e5 la posición pierde algo de armonía para las negras. Desde ahí entonces, luego de h3, alfil por f3. alfil por f3, e6, en roque, caballo bd7, torre e1, alfil e7 y el desarrollo de las negras sería armonioso. Pero bueno, lo más habitual es ver acá en roque, caballo bd7, desarrollo normal, h3, alfil h5. Un poco diferente a lo que vimos hace un momento. Luego de alfil por f3, bueno, podríamos considerar que esto sería ya apresurado, porque luego de alfil por f3, e6 y torre e1, las blancas podrían abrir la posición en algún momento y su pareja de alfiles podría imponerse. Así es que ve recordando las sutilezas de cuándo capturar en f3 y cuándo no. Por lo tanto, ahora que el blanco ya está enrocado, jugamos alfil h5. Las blancas pueden jugar alfil e3, nosotros e6 y en general el desarrollo de las negras es bastante sencillo, donde se podría seguir con alfil e7, en roque corto o largo, dependiendo de la lectura que hagamos del juego. Así es que espero te haya quedado claro qué jugar cuando las blancas en la jugada número 5 responden caballo f3. Simplemente sacar el alfil y clavar este caballo y luego cerrar la cadena de peones con e6. Vayamos a la siguiente variante. e4, d5, e por d5, dama por d5, caballo c3, dama d6, d4, el c6 de siempre, alfil c4. Acá continuaremos con caballo f6, jugada natural, desarrollando el flanco de rey para pensar pronto en la posibilidad de enrocar. Y movemos el caballo primero en lugar del alfil de c8, esperando un poco la configuración de las piezas blancas y desde ahí definir dónde pondremos nuestro alfil de casillas claras. Caballo g, e2. Y con esto uno ya podría pensar que este movimiento busca un alfil f4 tocando nuestra dama. En caso de caballo f3, la jugada obvia sería desarrollar nuestro alfil con alfil g4, clavando al caballo blanco y metiendo presión sobre d4. Podría seguir alfil e3, e6, h3, alfil por f3, dama por f3, alfil e7 seguido de caballo bd7 en roque y las negras estarían bien. Pero bueno, aquí estamos viendo la posibilidad de caballo g2 para alfil f4. Jugaremos alfil f5 sacando nuestro alfil de casillas claras para ahora sí cerrar nuestra cadena de peones con un e6. Alfil f4, dama b4, una retirada activa que toca el punto de b2. Y bueno, se podría continuar acá con alfil b3, e6, en roque, caballo bd7 y seguir con alfil e7, en roque y las negras siempre estarían bien posicionadas. Vayamos a ver la siguiente variante de este estudio. e4, d5, e por d5, dama por d5, caballo c3, dama d6, d4, c6, g3. Acá desarrollamos en primer término nuestro caballo, caballo f6, esperando a ver dónde definimos nuestro alfil de casillas claras. Alfil g2. En caso de alfil f4, jugaremos dama b4, una retirada activa tocando en b2, y acá las blancas pueden seguir con un a3 tendiendo una trampa a la cual responderemos con dama b6, ya que dama por b2 sería horrible a causa de caballo a4 y la dama negra sería atrapada. Entonces luego de esta a3, dama b6, caballo f3, alfil f5, seguido de e6, alfil e7, en roque, caballo bd7 y las negras completarían así su desarrollo. Pero bueno, alfil g2, la variante principal que estamos viendo, alfil f5, caballo f3, y es que bueno, si alfil f4 entonces dama b4 tocando en b2. Así es que bueno, luego de caballo f3 seguiremos con e6, en roque, alfil e7 y la posición de las negras vuelve a ser muy sólida, restándole al segundo jugador realizar el enroque y caballo bd7. Y bueno, si ahora alfil f4 amenazando a la dama, a diferencia de otras posiciones que hemos visto, es mejor la retirada dama d8, ya que en caso de dama b4, las blancas tendrían como la más dura respuesta caballo h4 cuestionando al alfil de casillas claras. Se podría seguir con alfil g4, dama d2, caballo bd7, a3, dama b6, ya que si dama por b2, torre fb1, ¿verdad? Sería perdedor para el negro esto. Entonces a3, dama b6, h3, alfil h5, g4, alfil g6, caballo por g6, h por g6 y las blancas tendrían cierta iniciativa que sería peligrosa para las negras. Desde ahí entonces hay que recordar estas sutilezas. No siempre se va la dama a b4, sobre todo cuando el blanco ya tiene bastante ganancia en desarrollo. Así es que ahora sí, la humilde dama d8, caballo e2 para c4, seguiremos con desarrollo normal, caballo bd7, c4, enroque, caballo c3, preparando caballo h4 y evitando que podamos continuar con un alfil e4. Así es que acá es importante jugar h6 para tener una casilla de escape para nuestro alfil y bueno, las negras tendrían chances de jugar con energía en esta posición, con ideas de dama b6 golpeando en b2, centralizar las torres, etcétera. Pero bueno, vayamos a ver entonces la siguiente variante de este estudio. Este ha sido la variante con g3 en el movimiento número 5. Vayamos a la siguiente. e4, d5, e por d5, dama por d5, caballo c3, dama d6, d4, c6 y ahora vemos una de las respuestas más inesperadas que el jugador de negras podría enfrentar, caballo e4, atacando directamente a la dama y acá debemos jugar con extremo cuidado, pues las estadísticas con esta jugada son ampliamente favorables para las blancas. Acá la retirada más común es dama e6, clavando al caballo de las blancas. Otra posibilidad de escape sería dama c7, existiendo con esto una partida de Magnus Carlsen con negras ante Usainov con resultado tablas, donde se siguió con alfil c4, caballo f6, dama f3, jugada muy fina que impide el desarrollo del alfil negro de c8, sean f5 o g4 y las negras podrían seguir entonces con caballo bd7. En fin, no obstante, la sugerencia luego de este caballo e4 es jugar dama e6 clavando al caballo. Ahora dama e2, esto es lo más jugado a nivel magistral. La dama permite quitar la clavada de su caballo, sin embargo es importante destacar cuál es la recomendación de la máquina acá. Ella es la jugada f3, que no existe ninguna partida magistral, pero que es digno de conocer. Acá la mejor respuesta de las negras sería f5, pero déjame mostrarte que existe también caballo f6, pero es algo lenta, porque las blancas con alfil d3 ganan mucho tiempo en desarrollo. Por lo tanto, nos vamos a quedar luego del f3 de las blancas con f5. Y acá fíjate que se podría pensar que el caballo está cayendo, ¿verdad? Pero no. Hay una jugada increíble. G3. Una maravillosa jugada, como diría Leóncho García, a la cual debemos replicar con caballo f6. Y te preguntarás por qué no un peón por caballo, digamos. Bueno, ¿qué pasa? Si peón por caballo f4, esto sería un error monumental, como ya anticipé, porque vendría alfil h3. Y luego de d5, tras alfil por c8, las blancas recuperan pieza, pero con mejor posición. Podría seguir caballo d7, alfil por d7 jaque, rey por d7 y alfil f4 con, bueno, una posición bastante favorable para las blancas. De hecho, es una ventaja importante. Demasiado, diría yo. Así es que, luego de la jugada g3, que tiene toda esta idea misteriosa de, en caso de peón por caballo alfil h3, aquí jugaremos caballo f6. Aquí se suele continuar con dama e2. Seguiremos con caballo a6, caballo por f6 jaque, e por f6, dama por e6 jaque, alfil por e6, alfil por a6, b por a6, caballo e2, g5 controlando algún aterrizaje de pieza blanca como un caballo alfil en la casilla f4. Y en suma, habría chances iguales para ambos bandos. Las negras tendrían peor estructura de peones, pero la pareja de alfiles. Así es que es importante que tengas en cuenta que, luego de este dama e6, nos podrían hacer perfectamente un f3 y, bueno, toda la complejidad que ya vimos. Pero lo habitual es ver este dama e2. Aquí seguiremos con caballo f6. Y lo más jugado acá para las blancas es f3. En caso de caballo por f6 jaque, jugaremos e por f6. Y acá dos posibles continuaciones de las blancas. Dama por e6 jaque y dama e3. Veamos primero dama por e6 jaque. Seguiremos con alfil por e6, alfil de 3, c5 golpeando el centro blanco y buscando activar el negro su pareja de alfiles. Sigue acá caballo e2, caballo c6, alfil de 3, c por d4, caballo por d4, caballo por d4, alfil por d4, alfil b4 jaque, c3. Y ahora una jugada muy ingeniosa en roque largo. Y bueno, esto sería una posición bien interesante y las negras tendrían una posición bastante activa. Bueno, luego de este e por f6, también existe, además de dama por e6 jaque, dama e3. Acá seguiremos con dama por e3 jaque, alfil por e3, alfil f5, en roque, caballo d7, caballo f3, alfil d6, c4. También podría ser caballo h4, pero aquí seguiríamos con alfil g4, torre d2, en roque, siendo esto bueno para las negras. Así es que, bueno, vamos con esta variante de c4, en rocamos el largo, alfil d3, alfil por d3, torre por d3, torre h e1. Pensad además en jugar un b6 para acortar la diagonal del alfil blanco y tener la casilla b7 de escape para nuestro rey. Las negras estarían bien. Pero bueno, todo eso en caso de caballo por f6 jaque. Pero lo normal es f3. Acá jugamos dama d5, activando la diagonal para el alfil de c8, a la vez que se toca al peón indefenso de d4. Aquí puede seguir c3. En caso de caballo por f6 jaque, seguiremos con g por f6 y tras alfil e3, alfil f5, c4, dama a5 jaque, alfil d2, dama b6 tocando en b2, alfil c3, caballo d7, g4, alfil g6, f4, buscando jugar f5 para encerrar y ganar el alfil de casillas claras de las negras. Y bueno, ahora por supuesto debemos responder con h5. Nuevamente las negras estarían bien en esta posición. Eso en caso de caballo por f6. Pero estamos viendo la variante con c3. Jugaremos alfil f5 amenazando ganar un peón. Así que las blancas responden con caballo g3 atacando a nuestro alfil. También es posible para las blancas seguir el lugar de caballo g3 con caballo por f6 jaque. Seguimos con g por f6, g4, también a veces se ve dama c4. Aquí seguimos simplemente con e5 y que nos capturen en d5, dama por d5, c por d5, alfil b5 jaque, caballo c6 y las negras estarían más que bien. Pero bueno, veamos esta variante con g4, alfil g6, alfil g2, h5, caballo h3, dama e6, dama por e6, f por e6, caballo f4, alfil f7, caballo por h5, alfil por h5, g por h5, torre por h5, rey f2. Con una posición más o menos equilibrada. Las negras deberían seguir con planes basados en jugar rey f7, caballo d7, movilizar su alfil y meter al juego a su torre de a8. Eso en caso de caballo por f6 jaque. Pero bueno, lo más normal es ver este caballo g3, alfil g6, caballo h3, con idea de caballo f4 y acá buscaremos completar el desarrollo simplemente y jugaremos caballo bd7. Seguiría caballo f4 tocando la dama y alfil g6, dama d6, alfil e3, enroque y podríamos buscar pronto un e5 que abra el centro y de tal manera activar nuestras piezas. En suma, una buena posición para las negras con la jugada caballo e4 en el movimiento número 5, que es bastante sorpresivo pero con buenas estadísticas para las blancas. Vayamos a la siguiente variante. e4, d5, e5, d5, d5, c5, c3, d6, d4, c6, alfil g5. Una jugada que se entiende como que el bando de las blancas quiere complicar la posibilidad de las negras de jugar un caballo f6, pues doblaría peones de manera inmediata con un alfil por f6. Por otra parte, pretende generar debilidades en el flanco de rey si éste comienza a avanzar peones, el negro por ejemplo con un h6 y g5. Buscar debilidades. Acá haremos una jugada lógica alfil f5 sacando nuestro alfil de c8 antes de cerrar la estructura de peones. Aquí esto sigue con caballo f3, e6, alfil d3, alfil por d3, dama por d3, caballo d7 preparando el caballo gf6, caballo e4 amenazando a la dama y bueno, en caso de alfil h4 jugaremos dama c7, lo cual va justamente orientado a contrarrestar la siguiente movida blanca, alfil g3, pues continuaremos con alfil d6 y todo está en orden en la posición de las negras. Pero bueno, veamos si está con caballo e4, dama c7, enroque, caballo gf6 y ahora sí permitimos que las blancas nos doblen peones, pues podría abrirse a nuestro favor la columna g, desde donde podríamos iniciar un ataque sobre el enroque de las blancas. c4, como mencioné, en caso de caballo por f6 jaque, seguiríamos caballo por f6, alfil por f6 y g por f6 tendríamos a nuestro favor la columna g abierta para apuntar contra el rey de las blancas. Volviendo a la jugada principal, c4, caballo por e4, dama por e4, h6, cuestionamos al alfil blanco, alfil h4 y ahora sin temores jugamos alfil e7 y evidentemente recapturamos con el rey en caso de cambio de alfiles. Las blancas tienen como mejor respuesta acá d5 intentando abrir. En caso de alfil por e7 seguiremos rey por e7 y acá dos posibles continuaciones, una mejor que la otra. Por ejemplo, si torre fe1, caballo f6, dama e2, torre hd8, torre ad1, rey f8, b3, a5, para evitar expansión blanca por el ala de dama, las negras estarían bien. La otra opción más dudosa sería jugar con blancas un d5 buscando abrir líneas, lo cual en realidad es mala decisión, porque tras caballo f6 atacamos a la dama, dama d3, cxd5, las negras ganarían peón. Podría seguirse dama 3 jaque, rey e8, torre ac1, dama e7, b4, rey f8, c5, rey g8, dama d3, impidiendo un rey h7, e5, preparando un e4 de la muerte, dama e3, e4, caballo d4, rey h7 y el rey negro hallaría un refugio seguro. Pero bueno, d5 es lo más habitual, caballo f6, alfil por f6, alfil por f6, d por e6 y ahora en roque largo, simplemente cediendo un peón al blanco, pero a cambio las negras logran un desarrollo muy activo de piezas y su rey está en total seguridad. E por f7, dama por f7, las torres negras ya están comunicadas y el alfil es muy superior al caballo en estas posiciones. Las negras tendrían buenas chances. Vayamos a ver la siguiente variante. e4, d5, e por d5, dama por d5, caballo c3, dama d6, d4, el c6 de siempre y ahora caballo g2. Jugada que tiene como idea alfil f4 la siguiente, atacando a la dama negra. Acá con negras lo más jugado es la natural caballo f6. Sigue esto con alfil f4 amenazando a la dama, dama d8. Parece la retirada más sana de todas en esta variante, evitando líos innecesarios. A ver, dama b4 también sería posible tocando en b2, pero habría que tener cuidado con las celadas blancas. Por ejemplo, las blancas podrían jugar a3 o torre b1. Veámoslas. Si a3, dama b6 sería la retirada más saludable, ya que tras dama por b2, podría seguir alfil c7 controlando la casilla de escape de b6 para la dama negra, amenazando ahora un torre a2, atrapando a la dama. Así es que acá se debería realizar la precisa alfil e6 cubriendo la amenaza de torre a2. Podría seguir caballo a4 tocando a la dama, ya que d5, simplemente caballo por d5, torre a2, dama por a2, caballo por a2, caballo por c7, y las negras tendrían absoluta compensación por la dama entregada. Desde ahí entonces, que no d5, sino que caballo a4, dama b5, amenazando al caballo, caballo c5, y las dificultades para las negras serían muchas. Así es que, bueno, es por ello que cuando nos hacen a3, hay que tener cuidado con no caer en la trampa y jugar dama b6. Ahora, otra posibilidad sería jugar un torre b1, en caso de dama b4. Sería, eso sí, mucho más pasiva. Podríamos seguir con alfil f5, caballo g3, alfil g6, alfil e2, c6, enroque, caballo b7, alfil f3, alfil e7, y las negras no tendrían problemas. Desde ahí entonces, hay que tener cierto cuidado respecto a cuándo saber el movimiento dama b4 cuando se nos ataca. Aquí yo sugiero jugar dama d8. Bueno, las blancas continúan con caballo g3, habilitando la salida de su alfil de casillas claras, además de evitar el siempre natural alfil a f5 por parte nuestra. Acá debemos jugar g6, buscando acelerar el desarrollo. Dama d2, preparando la irrupción por h6, seguiremos con alfil g7, enroque, y bueno, es bueno saber que en caso de h4 entonces h5, frenando ideas del blanco de dinamitar nuestro flanco de rey. Entonces lo más habitual es ver enroque, alfil e6, rey d1, b5, alfil d3, b4, caballo a4, dama por d4, alfil e3, dama d5, dama d5, b3, y bueno, podríamos pensar en la posibilidad de jugar enroque. En general las negras estarían bien. Así es que eso en cuanto a que el blanco juegue caballo g2 en la quinta jugada contra nuestra defensa escandinava variante dama d6. Vayamos a ver la siguiente variante. e4, d5, e por d5, dama por d5, caballo c3, dama d6, d4, c6, y ahora la jugada alfil e3, desarrollando pieza, protegiendo su peón de d4, y quizás, por qué no, pensar en enrocar el largo en un futuro. Acá la base de datos tiene como única jugada caballo f6 para las negras, pero nosotros seguiremos con ideas de sacar rápido a nuestro alfil de c8 con alfil f5, una jugada muy natural, y ya con este alfil fuera podremos cerrar sin inconvenientes nuestra cadena de peones con un e6 próximo. Caballo f3, caballo f6, alfil d3, alfil por d3, dama por d3. Y hasta acá tenemos una posición con buenos resultados para las negras en general en partidas magistrales. E6, enroque, caballo bd7, caballo e2, preparando un alfil f4. Acá por ende seguiremos con dama c7 para, en caso alfil f4, seguir con alfil d6. Bueno, las blancas pueden seguir con c4, nosotros alfil d6, y ahora parece que esta jugada pierde un tiempo luego de c5. Pero el punto es que luego de alfil e7, ahora el blanco ha debilitado la casilla de d5, donde podríamos instalar sin mayores problemas un caballo. Se puede jugar acá alfil f4, nosotros dama c8, b4, caballo d5, tocando al alfil, tocando en b4, así es que podría venir alfil d2. Podríamos seguir entonces nosotros con enroque, caballo f4, caballo por f4, alfil por f4, caballo f6, alfil e5. Y bueno, a ver, en caso de a4 seguiremos con torre d8, jugando por la columna semiabierta, dama b3, quitándose de los rayos x y apoyando un posible b5. Seguiremos con b6 para dinamitar la masa de peones blancos en el ala de dama. Las blancas con esta jugada de torre fc1, caballo d5, alfil g3, bxc5, bxc5, alfil f6, alfil d6, a5, torre ab1, torre a7, dama b3, torre b7, torre por b7, dama por b7, torre b1, caballo b4, y las negras estarían muy sólidas. Desde ahí entonces que más que a4 se juega este alfil e5. Caballo g4, alfil f4, torre d8, torre fc1, dama d7, torre ab1, y acá tendríamos la jugada e5, y en caso de caballo por e5, bueno, seguir simplemente con dama por d4. Ahora bien, ¿qué pasa si alfil por e5? Bueno, aquí seguiremos con caballo por e5, caballo por e5, dama por d4, y se abriría completamente la posición, pudiendo ser optimistas respecto a que el alfil es superior al caballo en posiciones de este tipo. Y en caso de d por e5, obviamente sería un error por dama por d3, ganando la partida en el acto. Así es que tenemos este 5, considerando lo colgada que está la dama blanca, lo normal entonces es ver caballo por e5, dama por d4, dama por d4, torre por d4, caballo por g4, torre por f4, caballo e3, torre e4, caballo c4, torre d8, con posición totalmente igualada. Así es que esto es, sin lugar a dudas, óptimo para las negras. Esto ha sido entonces la variante con alfil e3 en el quinto movimiento contra la defensa escandinava, variante dama d6. Vayamos entonces a ver la siguiente variante. e4, d5, e por d5, dama por d5, caballo c3, dama d6, d4, c6, alfil e2. Y las blancas así desarrollan naturalmente una de sus piezas. Acá lo habitual es hallar partidas donde las negras replican con caballo f6. Sin embargo, nosotros jugaremos alfil f5. Pero esta será entonces la idea. ¿Cuál? Desarrollo natural de este alfil escandinavo a fin de poder cerrar la cadena de peones sin que esta pieza quede encerrada por sus propios peones. Acá las blancas podrían seguir naturalmente con caballo f3, nosotros c6 y ellas en roque. En caso de caballo h4, intentando reventar a nuestro alfil, no lo moveremos, ganaremos en desarrollo. Seguimos con caballo f6 y luego de caballo por f5, e por f5. Podría seguir en roque, alfil e7, dama d3 atacando al peón, dama d7, alfil f4, en roque, torre fe1, torre d8, tocando en d4, torre ad1, caballo a6 para caballo b4, amenazando además no solamente a la dama, sino que incluso podría este caballo volver a d5. A3, torre ac8, seguido de caballo c7 y caballo d5, con buenas perspectivas para las negras. Entonces, luego de en roque, caballo f6, caballo h4, hacemos caso omiso de la amenaza, jugamos alfil e7, caballo por f5, e por f5, dama d3, dama d7. A ver, g6 sería dudosa por alfil h6 abordando las casillas débiles de las negras. Desde ahí entonces hay que proteger al peón con la dama. Alfil f4, en roque, torre fe1, torre e8, torre ad1, caballo a6, a3, torre ac8, con ideas de caballo c7 y caballo d5, siendo así muy claros y nítidos los planes de las negras. Todo esto en la variante de alfil e2 de las blancas en la jugada número 5 contra la defensa escandinava, variante dama d6. Vayamos a ver la última de las variantes. E4, d5, e por d5, dama por d5, caballo c3, dama d6, d4, c6, h3. Una jugada de defensa y ataque. Primero previene la idea de un posible alfil g4 negro, pero segundo y más importante, impulsa la idea de jugar un g4 y tomar iniciativa así por el flanco de rey. Acá cae de cajón que con negras jugaremos alfil f5, encontrándose esta mismísima posición en partidas jugadas por el ex campeón del mundo, Anatoly Karpo, con negras que hace algunos años adoptó esta defensa. Bueno, aquí habitualmente vemos alfil e3, seguiremos con caballo f6, caballo f3, e6, caballo h4, alfil g6, g3. Para, por supuesto, alfil f4. Nosotros seguiremos nuestro desarrollo con caballo bd7, caballo por g6. En caso de alfil b4 seguiremos dama b4 tocando en b2, caballo por g6, h por g6, dama d3, entregando el peón de b2, pero acá no capturamos, sino que jugaremos en roque. Las blancas podrían seguir con en roque también y nosotros alfil d6 para eliminar una de las piezas más activas de las blancas, aunque la jugada caballo c5 para caballo a4 igual luce muy interesante. Pero bueno, caballo por g6 es lo esperado, h por g6, alfil g2, dama b4 tocando en b2, dama c1. Bueno, protegiendo en b2 por supuesto, y si ahora se jugaba dama d3, entonces en roque buscando iniciativa por la columna d. Entonces luego de dama c1, caballo d5 presionando al caballo de c3, a3, dama a5, en roque, caballo por e3, dama por e3, caballo f6, torre fd1, alfil e7, b4, dama c7, seguido de en roque, las negras siempre estarían bien. Y bueno, a modo de conclusión podemos ver que esta defensa tiene su gracia. Parece un arma sólida para jugar contra la apertura del peón de rey, pero igualmente las blancas tienen muchos recursos para quedar un poco mejor en las partidas. Esta defensa no es tan efectiva como un doble peón de rey, una carocan, una francesa o una siciliana, pero sí es un arma interesante y por eso las presento a ustedes. Recuerda que luego de dama por d5, el blanco te puede jugar caballo f3 o d4 o c4 y digamos eso no está aquí en el video y lo debes de estudiar por tu propia cuenta. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación. Un abrazo grande y se cuidan. Chau chau. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.